Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea, buenas noches. Y mientras los estaba leyendo, yo les quiero preguntar, ¿quién no ha tenido un gran amor? Creo que todos hemos tenido un gran amor, un primer gran amor en la adolescencia. Y para Alejandro, su primer gran amor fue una mujer, o en ese entonces una adolescente, llamada Vanessa. Pero Vanessa no solo fue su gran amor, sino que también fue su gran decepción, porque Alejandro tuvo que viajar cuando su madre enferma, y años después regresa por ella, por este gran amor, y resulta que este gran amor, es decir, Vanessa, ya tenía una familia, ya tenía un hijo. Y ahí es cuando Alejandro dice que él pierde el rumbo de su vida, que se pierde en el camino. Y así conoce a una mujer llamada Reina y él dice, yo solamente tuve cuatro encuentros íntimos con ella. Y Reina dice, sí, pero de estos encuentros que tuvo conmigo, yo quedé embarazada. Y Alejandro dice, yo no creo que ella niña, que hoy es una adolescente, porque han pasado 13 años, sea hija mía porque ni siquiera estaba sobrio cuando estuve con ella. Hoy, una adolescente, y eso es lo más importante, ¿ah? Sabrá si es que el hombre que nunca quiso firmarla realmente es su padre. Y que creen, además, Alejandro volvió con Vanessa su gran amor, y todos van a estar aquí el día de hoy y no saben todo lo que va a suceder. Arranquemos de una vez con este programa. Comencemos. ¿Esta adolescente podría ser tu hija? ¿Cuántas veces la has visto en tu vida? Dos veces. ¿Fue una aventura? Sí, ¿por qué le voy a negar a la Andrea? ¿Por qué terminas preso tú? ¿Por la deuda de alimentos que no pagaste cuando ya el juez te ordena una pensión? Sí. Si realmente es mi hija, en vez de acercarlo, ella lo aleja. Yo desperté con ropa y ella también. No me acuerdo si pasó algo o no pasó nada. Y lo que determina Laboratorio Violins es lo siguiente. La verdad, evidentemente, se va a saber con un examen de ADN. Jeff, el resultado está en camino. Que está en camino. Así que hoy el ADN nos va a decir la verdad de esta historia que ustedes no se pueden perder. Pero antes quiero que conozcan a Alejandro. Él es justo la persona que viene a pedirnos ayuda. Bienvenido, Alejandro. Adelante, por favor. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Andrea. Gracias por venir. Me gusta conocerle. Alejandro, hay un adolescente de 13 años que además está pasando por un momento terrible porque entiendo que está bastante rebelde porque resulta que el padre, porque para ella tú eres su papá, no lo ha querido firmar. No, no es que yo no le quiera firmar. Yo he estado en tres oportunidades, sentada en la RENIEC. La mamá se olvidaba una otra, testigos, el DNI, muchas cosas. Pero tú estás acá pidiendo un examen de ADN. Claro, yo lo estoy pidiendo porque yo tengo esas dudas. ¿Y por qué? Cuéntame. Me encontré en una borrachera, como se dice, y me desperté con ropa, con camisa. Ya, pero para que tú aparecieras en un, entiendo, en un cuarto, en un hotel, en un cuarto con Reina, tienes que haber tenido una relación con ella. ¿Cómo comienza esta historia con ella? ¿Cómo la conoces? Yo la conozco allá en el trabajo. Fui, yo era conductor, trasladaba personales y le conozco allá a la cocinera. ¿Dónde trabajabas exactamente? Llegué a trabajar en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco, donde Reina vive. Porque Reina viene de Cerro de Pasco. Un beso grande a todas las personas que nos ven en Cerro de Pasco. Entonces, tú la conoces y ella, ¿qué hacía? Trabajaba de cocinera en la empresa. Ya, y entonces, ¿ahí ustedes empiezan una relación? No, nunca hubo relación. ¿Y entonces qué hubo de ustedes? Siempre hubo así de... Yo llegaba del trabajo, mareado, me abría la puerta y ya pasaba lo que pasaba. Ya. Nunca hubo relación, nunca fue mi enamorada, nunca fue nada. Ya, y tú tuviste un gran amor, entiendo. Tu primer amor es Vanessa. ¿Y qué pasó con Vanessa? Eso fue una historia cuando yo tenía 16 años. ¿Una historia bonita? Sí, porque justo cuando mi mamá fallece, se presentó ella. Fue a los 16 años, hasta los 17 duró. Y yo salí de Tarpa para Lima. Ya. Al regresar de allá, un año más atrás, ya la encontré a Vanessa con un bebé en la espalda. ¿Y tú? Casi te mueres. Un dolor bien fuerte. ¿Y ese dolor te llevó a... hacia dónde? ¿Qué pasó con Dios? Yo salí de Tarpa. Salí de allá. Desilusionado. Desilusionado, que la vida no iba... No valía nada. Llegué a Lima, a lo mismo. Trabajar, mi vida era perdición. Ya. Tomar, 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 tomar. Ya. Y físicamente, ¿cómo te afectó? Andaba por aquí, por allá. Claro, porque tú entiendo que hay unas fotos antes y después de esta decepción, de esta desilusión amorosa. Quiero que ustedes vean las imágenes. Así... Era flaquito. Ah, ¿tú eres delgado? Sí. ¿Ya? Ahí está. ¿Y la ansiedad te llevó a comer? Diríamos que sí. Comía, tomaba, comía y tomaba. Digamos que ya tú dijiste... La vida no vale nada. No vale nada. No vale nada. Entonces, ¿estabas decepcionado porque el gran amor de tu vida, tu amor de adolescente, resulta que ya había hecho una familia cuando tú sales de Tarma y luego la muerte de tu mamá? ¿Te destrozó la ansiedad? Ya estaba destrozada. Ya, ya, claro. Ya estaba contigo. Ya no regresé a Tarma, hice mi vida acá yo en Lima, me dirigí a trabajar, trabajaba de cobrador. En ese momento, en el que tu vida no tenía un rumbo, tú conoces a Reina. Así llega Reina a tu vida. Llega así como... no, como una amiga, una amistad, no como una relación. ¿Nunca fue importante para ti? No, nunca fue una relación para mí. ¿Cuántas veces tú has estado con ella, que recuerdas? Porque me dices que en ninguna has estado sobrio. ¿Cuatro veces, una en Lima? Cuatro veces, una en Lima. Justamente hay unas imágenes que tú has grabado mostrando el último lugar donde tú estuviste con ella. Vamos a ver las imágenes. Que las ha grabado justo Alejandro. Yo desperté consciente de haber pasado una noche con Reina. Fue en uno de estos hoteles. No me acuerdo muy bien. Yo desperté con ropa y ella también. Los cuales no me acuerdo si pasó algo o no pasó nada. Estas imágenes, ¿por qué mostramos estas imágenes? Ustedes seguramente se lo estarán preguntando. Porque la duda que tiene Alejandro es precisamente porque como no hubo una relación formal y solo fueron cuatro veces, cuatro encuentros íntimos, él dice, a ver, tendría que tener muy mala suerte. No lo estoy diciendo por la adolescente, por si acaso, porque yo creo que un hijo siempre es bienvenido. Y creo que un hijo te cambia la vida para bien siempre. Así haya llegado, sin que uno lo planifique, es lo que yo siento y lo que yo creo. Entonces, para Alejandro, esta prueba es, a ver, yo solamente he estado con ella cuatro veces, una aquí en Lima, incluso, que es lo que yo recuerdo. Porque él dice que cada vez que estaba con ella, resulta que tú estabas mareado. Simplemente tú aparecías. Claro, yo aparecía. Le llamaba o ella me llamaba. Pero algo tendrías que hacer, porque igual tendrías que estar hasta cierto... Si me entiendes, Alejandro, tendrías que estar lúcido también para poder estar con ella. Porque si estuvieses dormido, todo el tiempo no podrías haber estado con ella. Si me entiendes como personas adultas que somos. Entonces, esta adolescente podría ser tu hija. Yo, de un principio, yo nunca la negué. ¿Cuántas veces la has visto en tu vida? Dos veces. Ya, pues, pero eso es lo mismo que negarla. Dos veces, pero las dos veces yo quise ganármela a ella. ¿Cómo? A ver, ¿qué quiere ser reina? Quiero conocer a reina. Porque, a ver, en esta situación, creo que... Miren, ustedes ven el programa y siempre hay dos versiones, a veces hasta tres versiones completamente diferentes. Quiero saber qué es lo que piensa reina. Porque yo no sé si reina sí sintió algo por ti o no sintió algo por ti. Que ingrese reina, por favor. Reina, quiero decirles que ha venido de Cerro de Pasco. Ella está aquí en el programa. Ella es la mamá. La mamá de una adolescente de 13 años que entiendo... A ver, en este momento, en esta etapa, adolescente, evidentemente no le está pasando nada bien. Y ella sabe lo que está sucediendo en este momento. Y ella necesita la figura paterna. Hola, reina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás? Pasa. Ve, por favor. Quédate aquí a mi lado. Gracias. Qué guapa eres. ¿Cuántos años tienes? 51 años. 51 años. ¿Cuántos hijos tienes, reina? Yo tengo siete, Camila. ¿Siete hijos? Y la menor de tus hijas es... 12 años tiene. Su papá es él. Ya, ahora. Quédame algo, reina. ¿Hace cuánto tiempo no se ven, perdón, ustedes dos? Desde el año pasado. ¿Desde el año pasado? Sí. ¿En qué circunstancias se vieron ustedes, reina? En... En... Bueno, yo fui al colegio por el tema de que yo ya le estaba pasando una pensión. ¿Ya? Y... Tú le estás pasando una pensión, porque entiendo, para aclarar las cosas, que no es que tú vas y firmas a la niña, sino que un juez, a través de un proceso judicial que hace reina. Entonces, un juez, digamos, que te dice, a ver, si tú eres el padre, tienes 10 días para apelar. Yo les voy a contar... El día de hoy vamos a aprender algo. Todos los días creo que aprendemos algo aquí en el programa. Cuando una mujer te demanda, demanda a un hombre por filiación, es decir, le está diciendo al juez, quiero que este hombre que es el padre, que no ha firmado a mi hija, quiero que se haga cargo, el juez le envía una carta, una notificación al padre, al supuesto padre, y le dice, a ver, hay una señora que está diciendo que tú eres el papá. Y si este hombre no responde esta notificación, no apela, no contesta durante 10 días hábiles, para el juez automáticamente es, tú eres el padre. Evidentemente, él no responde la demanda. Al no responder, porque seguramente, acá, acá, seguramente me vas a decir que no te llegó la notificación, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, eso es lo que siempre dicen. Y seguramente puede ser cierto, porque lo que sucede es que a veces las personas cambian de dirección en el DNI y no llega la notificación. No todos tenemos la misma dirección que cuando teníamos 18 años y sacamos el DNI. Pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces, ahí es cuando el juez declara y dice, él es el padre. A raíz de eso, él ha tratado de depositar, pero él ha venido aquí al programa porque él tiene una duda. Y él dice, yo no sé si soy el papá de un adolescente de 13 años. Entonces, la pregunta que le tenemos que hacer a Reina es, ¿tú estás segura, Reina, que él es el padre? Sí, que sí. Sí, estás segura. ¿Qué estás sintiendo en este momento, Reina? No, no siento nada. Si no le... Ese es su papá, Andrés. Está bien. Mira, yo normalmente te quiero contar algo. Primero, ¿tú me puedes mirar? Sí, Andrés. Tú tienes una sonrisa muy bonita, Reina. Y quiero decirte algo. Estoy muy contenta de que vengas el día de hoy al programa. Pero yo necesito que tú me mires para poder conectarnos visualmente. Porque yo lo que te veo es, ¿sabes cómo te veo yo? Te veo como, no sé, apagada cuando sonríes, te ves de distinta forma, pero después te siento como... como si no te sintiera bien. Como si no quisieras decirle nada a él. No, ese es su papá, Andrés. Es su papá. Sí. Ya. Entonces, cuéntame algo. ¿Te enamoraste de... Sí, Andrés, un tiempo así. Ya. Y que él está diciendo algo. Él cuenta, cuéntale lo que tú me has dicho a Reina. Que yo nunca tuve una relación con ella. Ah, ya. Incluso, me llegó el baldazo de agua cuando conversé con... Me dijo que yo la abandoné. Nos abandonaste, mi José. De esa relación dije yo, a esto tengo que aclarar. A ver, acá hay dos versiones distintas, Reina. Lo que dice Alejandro es, yo solamente estuve con ella cuatro veces. Me refiero a íntimamente. Un tiempo fui así, una empresa trabajando, me fui unos seis meses, me fui por el norte. ¿Cómo lo conociste? A ver, cuéntame. Él era chofer de un combi, Andrea. Yo, bueno, yo trabajo en cualquier... En todo trabajo, Andrea, en cocina, trabajo en... Me dicen que cocinas delicioso. Sí, sí, Andrea. Cocino, trabajo de cocina, trabajo de... También me voy a cosechar, también. En todo trabajo, trabajo, Andrea. No te niego. Como una mamá soltera. Sí, sí, Andrea. De siete hijos. Como muchas de ustedes que nos están viendo, Justo Reina es precisamente el ejemplo de lo que para mí es una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer sobre todo poderosa. Las mujeres que salen adelante y mantienen a sus hijos y uno a veces dice, ¿cómo una puede hacerlo sola? ¿Cómo una puede sacar a sus siete hijos adelante? Entonces, cuando tú lo conoces a él, ¿tú tienes una relación con él o simplemente...? Sí, Andrea. ¿Ah, sí? Sí, Andrea. ¿De cuánto tiempo? Habrá sido menos de... Así que así, un mes dejábamos, un mes nos encontrábamos así, Andrea. No, claro. De estable, estable vivir no hemos vivido. No, pues mentira, le voy a decirlo a Andrea. No, no. La mentira no, pues. Me encanta que me digas eso. De un mes encontrábamos, dos meses encontrábamos, así hemos parado, Andrea. ¿Cuánto tiempo más o menos duró esta relación? Así que nos encontrábamos así, siempre que andí un mes pasando, tres meses pasando, ¿qué habrá sido? Dos años así. ¿Dos años? ¿Cómo puedes decir tantas mentiras? Dos años en eso. Nunca hubo dos años en una relación. ¿Y tú llamas relación a lo que pasábamos en una borrachera? Yo estaba borracho. ¿Por cuándo salí yo contigo a ver de sano? Dime acá en mi cara. Yo contigo nunca he salido, nunca hemos tenido una relación. ¿Por cuándo te pedí por lo menos que tú seas mi enamorada? Pero él te dijo alguna vez, Reina, yo estoy enamorada. Él me dijo, yo soy solo. ¿Pero te dijo te quiero? Sí, Andrea. ¿Ah, te decía? Sí, siempre. ¿Y cómo, en qué contexto te decía te quiero? Porque eso es lo que creo que... Yo es mentirosa. Como dice, de repente, en ese lugar de la borrachera, pero nunca hubo nada fuera. Ay, pero a ver, creo que las mujeres nos damos cuenta si es que un hombre está borracho y te dice te quiero cuando está completamente ebrio y cuando está sano. ¿Te lo decía cuando estaba sano? Sí, cuando está así sano, Andrea. Hemos trabajado por Norte en una empresa de antenas, Andrea. ¿Ya? Sí. ¿Entonces no? Hemos estado en una enamorada aventura, Andrea. ¿Fue una aventura? Sí. ¿Con él? Sí. ¿Por qué le voy a negarlo, Andrea? Digamos, a ver, para entender. ¿Pero algo en serio? No es nada en serio. Pero de repente para ti no... Pero, Andrea, yo nunca le he pedido ser una enamorada. Ya, pero de repente tú no estabas enamorado, pero de repente Reina sí estaba ilusionada contigo, ¿o no? Sí, Andrea. Ya, pero... ¿Y él te... ¿Qué era lo que te gustaba? De estos dos años que tú me dices que han sido encuentros esporádicos, ¿qué era lo que a ti te gustaba de Alejandro? ¿Qué hizo que tú dijeras, me gusta este hombre, siento algo por él? ¿Qué hizo? No, solamente era una aventura que, como te cuento, así nos encontrábamos, él no lo dejaba, tampoco yo le dejaba así un mes, en un mes, quince días, sí, Andrea. Ya, pero... Ya, yo incluso yo te dije que yo tenía a mi esposa, tenía a mis hijos, ¿o no? ¿Le decía así o no? Nunca me... ¿Pero qué esposa? ¿Tú tenías esposa? No, yo le decía así. Ah, para ahuyentarla, para que no se enamore y no te pida nada. No, Machuco pasó un tema con el ingeniero, que le dije, yo me había perdido toda una noche, toda una semana. Porque tú parabas todo el día ebrio. Y el ingeniero le dije... ¿Y en qué momento trabajabas? Yo tenía, ¿cómo dice...? ¿A la semana cuántos días parabas completamente ebrio y cuántos días trabajabas a la semana? Dos veces a la semana, que era sábado y domingo. ¿Y qué? ¿Y estabas completamente ebrio? Ebrio. Y ahí era cuando llegaba... Y ahí donde agarré, agarré una semana y me perdí totalmente y yo le pedí un favor al ingeniero, que me pase todo esto y le inventamos esa historia. ¿Te inventaste? Me la inventé. ¿Y por qué llegar a eso, Alejandro? ¿Cuál es el problema con que tú seas honesto con una mujer y le digas, mira, por si acaso, yo no quiero nada serio contigo, estamos saliendo, nos estamos conociendo, pero yo no quiero tener una relación. ¿Por qué los hombres no hablan claro? Es lo que yo me pregunto muchas veces. Esta justamente está Mila, ella es hija de Reina. Hola, Mila, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Qué gusto conocerte, gracias por venir. ¿Cómo estás? Nunca lo he visto en persona. Ah, ¿no lo conoces? Es la primera vez que lo veo. Y es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque, oye, mi hermana es igual a ti. Yo nunca la he negado. ¿Nunca la has negado? ¿Y por qué? Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. ¿Qué es un...? O sea, no tengo derecho por no tener dudas. No. No tengo derecho. Porque estás manchando el honor y la honra de mi mamá. Pero yo te digo una cosa, yo digo la verdad. Ah, la verdad. ¿Fue mi borrachera? ¿Cuál es tu verdad? ¿Fue mi borrachera? O sea, con mi mamá contigo estuvo una sola vez. Ah, yo no me acuerdo. Mi mamá contigo estuvo una sola vez. Yo les digo una cosa, siempre ustedes, todos sus hijos se han metido. ¿Cuándo ella me ha dado la cara a mí? ¿Cuándo? Me tengo que meter porque es mi mamá. No, por eso yo le digo. Es la primera vez que yo te veo. ¿Cuándo ella me ha dado la cara a mí? ¿Cuándo me ha dado? Yo estoy del Poder Judicial, te viene un cerro de pasco. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha escapado del Poder Judicial tu mamá? ¿Y por qué? Porque querías que retire la denuncia. Pues denuncia, simplemente yo quería conciliar con ella. Lo que estoy entendiendo y lo que todos estamos entendiendo y lo que a Mila le indigna es que manche la honra de su madre porque se trata de la dignidad de una mujer y lo que a ella le molesta es que, claro, muchos hombres, es muy fácil decir, ah, como yo dudo, desaparezco del mapa y hago que la mujer se encargue sola, que sea una responsabilidad solamente de la mujer porque, bueno, pues como yo dudo, me escudo en la duda. Entonces, ¿qué pasa, Alejandro? Escúchame un rato. Yo entiendo lo que es que debe ser terrible. Tú has tenido a tu madre. Imagínate que encuentres a una persona, a un hombre que hable de tu madre de esa manera y diga, no, a ver, cada vez que me acostaba con ella yo estaba completamente ebrio. Andrea, yo te digo una cosa. ¿No te gustaría? No, también. Te pones en el lugar de hijo. Yo también me pongo en el lugar de hijo, como dices. Pero el problema también, yo soy una persona de nunca llegar a tener problemas. Ya. Yo a esa razón, con mi pareja, con Vanessa. Porque hasta en la cárcel has estado. He estado en la cárcel. Diez días en la cárcel hay unas imágenes. Diez días en la cárcel. Yo he estado con ella, incluso con mi esposa he ido, mi esposa la ha llorado a ella. La lloraba. ¿Hay que conciliar? Sí. Mira. ¿Por qué la ha llorado? ¿Cuánto tiempo te está en la cárcel? ¿Y por qué ha tenido que conciliar? ¿Qué? ¿Por ponerle? ¿Por pasarle? ¿Y por qué tenían que exigirte a ti? ¿Tu esposa ha llorado conmigo? ¿No te ha llorado con el teléfono? ¿Y encima no me has calumniado? ¿Y llamando? Diciendo, ¿qué haces roniendo mi casa? Ya está, va a ver. ¿Y dónde vives? ¿Ni siquiera conocemos tu casa? Yo dice, yo roniendo a su casa de tu mamá. Ella mía me lo ha dicho. Una señora me ha hecho llamar. Sí, lamentablemente, si no estaría presente mi señora en esos momentos, sería ahí. A ver, ¿hay algo que les quiero... No le estoy gritando. Siempre ha sido mi voz así, mi forma de hablar. Quiero saber algo. Ponte a pensar. Ustedes también son madres, creo, ¿no? Que a tu hijo le hagan una cosa así. No tengo por qué ventilarte. ¿Qué es lo que te molesta? A ver, por favor, quiero entender bien. Yo llegar preso hasta estas circunstancias... ¿Por qué terminas preso tú? Por los vengados que no... Por los de vengados. Por la deuda de alimentos que no pagaste cuando ya el juez te ordena una pensión. Sí. ¿Cierto? Eso, aquí hay que dejar algo claro. Eso no lo hace la mamá. Eso lo hace la ley. Y la ley lo que te dice, si no pasas pensión, pues lo lamento mucho, te vas preso. Yo considero que nadie, de verdad, yo no estoy diciendo que estuvo bien que estés preso y que para ti debe haber sido fácil, debe haber sido un momento doloroso. Bien doloroso. ¿En qué pensabas cuando estabas preso? Se me venía todo porque yo recién venía de allá de Terma a querer... Ya dije, no, bueno, ya hay que poner unas cosas como son. Pero pasó lo que pasó, caí en la comisaría del INSE, detenido, dejé a mi familia desamparada. Sin ningún sol. ¿Y cómo era para yo poder salir? Y porque estar metido, que no iba a solucionar en nada. ¿Cuántos hijos tienes con Vanessa? Una. ¿De cuántos años? Dos años. ¿Cuando estuviste preso, te imaginaste en algún momento tener que contarle a tu hija que tu papá ha estado preso ahí? Sí, y eso es lo que muchas veces le he dicho a ella. Si realmente es mi hija, en vez de acercarlo, ella lo aleja. Pero si solamente la has visto dos veces. Eso es lo que yo le digo, pero siempre me niegan. Ya, y ahora, yo quiero saber algo. Mila, ¿tu mamá estuvo enamorada de Alejandro? Le voy a resumir rápido, Andrea. Mi mamá se conoce con el señor en el 2009, cuando él llega a trabajar al pueblo donde mi mamá radicaba, en una empresa. ¿En Cerro del Pasco? En Cerro del Pasco, en una empresa de hostes de alta tensión, algo así. ¿Ya? ¿Y tu mamá era la cocinera? Sí, mi mamá era la cocinera. Trabajaba ahí, andaban de arriba para abajo, el señor venía endulzándole el oído, enamorándole a mi mamá, como toda mujer, se ilusiona, se enamora. Pero estuvieron todo el 2019, déjame hablar, el 2010 se van para Cajamarca. Estaban ahí, se va mi mamá con mi hermanita menor, que de pasada le decía chocolate de apodo. ¿A quién? A mi hermana, el señor. ¿Sí? Sí. No, solamente no, era todo el grupo, porque yo llego después cuando ya le llamaba. A mi otra hija, a mi otra hija, a tu otra hermana. Sí, le decía chocolate de cariño. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Ah, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años tenías tú en esa época? Yo tenía 20, 20, 21. ¿Ya? Aquí se encuentran. A ver, cuéntame, yo te quiero hacer una pregunta. Salen para el Día de los Enamorados. ¿Perdón? A fines de ese noviembre. ¿Tú salías en tu... A fines de ese mes de febrero, mi mamá se embaraza y por eso es que la bebé nace a fines de noviembre, de 2011. Te equivocas, te equivocas. Fue en Seneguía, muy bien claro, a ella le pedí el número para cualquier cosa de la empresa nos dé trabajo. ¿Fue así o no fue así? A ella ese número que le di yo, ella le ha dado, no sé, a quién. Lo que quiero yo saber es si tu mamá lo quería, si de ahí tú... Mi mamá se ilusionó. Se ilusionó. Mi mamá lo quería, lo llamaba, lo llamaba. El señor siempre ponía borracho y se encontraba, ¿no? Yo estaba muy bien. ¿Y tú le decías a tu mamá, mamá, qué hace fijándote en un hombre que no te valora, que no te quiere? Ella decía que él lo quiere. Ya, en un momento siempre, un lado ofendido, hasta cuando nace mi hermana... ¿Tu mamá creía que él sí la quería? Ella dijo, no, yo debía verme, él nunca ha aparecido. ¿Qué? ¿Qué la comida? A ver, explícame, no entiendo. No, en la cocina servía más la comida. Porque trabajaba como cocinera. Claro. Y te servía a ti bien. Servía más y por veces cocinaba unas cosas que... Que te gustan. Porque allá a los colombianos, a los bolivianos... ¿Ya? ¿Era una empresa boliviana para la que tú trabajabas? Cocinaba... ¿Qué cocinaba? A ver, por curiosidad. Todo comida tostadas. ¿Ya? Y le decía, pues entonces, comida, disculpando la palabra, no, comida para perro cocina, le decía así. Y ella hacía, otra cosa de fría, huevo, pollo. Cocinaba bien, eso puedes reconocerlo. Nunca he comido la comida de todo el campamento. ¿Por qué no? Si tú trabajabas para el campamento. Porque lo que decía era el arroz, huevo, pobrita. ¿Qué vas a comer comida sana? Mírate cómo estás. ¿Cuál sana? ¿Y yo siempre está gordo? No, 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 hay imágenes de gordo. Eso ha sido cuando yo era joven. Ay, tú sí que estás gordo y que tu hija sí que se muera de la anemia. ¿Algún día te salió? Pero yo le hago 12 mil soles a tu mamá. ¿Sabías de esa casa? Para salir del penal. ¿Y cómo es? Claro, pues ir a ser madar. Por derecho. ¿Pero qué han hecho con ese dinero? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué han hecho con su dinero? Ah, cuando he ido al colegio no había ni un solo y la niña estaba desabandonada. ¿Cómo es que ha estado desabandonada? Porque la profesora a mí, bien claro, me ha dicho cuándo su mamá ha presentado acá. Se ha presentado, nunca se ha presentado su mamá. Mi mamá todo el tiempo está con mis hermanas, no mientas. ¿Pero al colegio iba? Todo el tiempo va al colegio. O tu hermano Leo sabe testigo porque con tu hermano mío, bien claro, yo he encarado. Le he dicho las cosas como son. Todo el tiempo mi mamá está con mis hermanas. ¿A dónde se va? Si raras veces viene servicio a nosotros. Pero entonces, él viene diciendo que se va a trabajar y lo deja todo ser más responsable. Habla las cosas legales. Esas son las cosas legales. Habla las cosas legales. Yo he ido allá. Yo he estado sentado frente a su profesora. Yo también. Primero quiero hablar de tu hija, pero no le está, a ver. Yo no sé tu color favorito, tu comida favorita. ¿Tú sabes? ¿Sabes de tu hija? Porque realmente me han alejado. No, tú te has alejado. ¿Por qué tenía? Yo no voy a venir con tu mamá. ¿Por qué has esperado que mi mamá te denuncie recién para que te acerque? Porque tu mamá, bien claro, ¿qué ha dicho? Ya tienes, cuando le dije, ¿qué has hecho con su deña? ¿Por qué ni siquiera la has firmado? Si ya tienes su papá, me dijo, sí. Y después le dije bien claro. Pero escúchame, ¿qué pasó? Me dijo, no. Ah, mis hijos me han obligado a denunciarte, me dijo así. ¿Tú le hiciste eso? Ni siquiera la has firmado. ¿Por qué eres así tan sin y que hablas una cosa que no es? No estás registrada, André. Ya, ahora. Claro, al final, si no, si un padre quiere registrar... ¿Por qué, reina, agachas la mirada y no dice las cosas como son? Habla las cosas con verdad. ¿Por qué te ríes, reina? Me da risa, André. ¿Qué te da risa? Me da risa que hablas. ¿Qué te da risa? Mira, hay una pregunta. Mira, yo, bien claro. Hay una pregunta, un ratito, hay una pregunta, ¿no? Porque a veces debe pasar, esto nos debe pasar, nos ha pasado, a mí me ha pasado, seguramente a ti también te puede haber pasado y seguramente a ti también, Mila. A veces vivimos ilusionadas con un hombre y luego pasa el tiempo y miramos y decimos, ¿qué cosa le vi? ¿En qué momento me enamoré de una persona? Nunca he estado con tu mamá, nunca he sido, nunca he dicho, voy a ser una familia. Sí, pero escúchame por eso, yo no he hablado de ti, estoy hablando de Reina. No, no, claramente dice que sí. Ella me dice que yo no he sido honesto. Yo he sido honesto con tu mamá. ¿Tú crees que no? ¿Alguna vez él te dijo, Reina, por si acaso no te quiero? Es... La verdad. La alambre, este, claro, va a pasar todo. Porque en realidad él siempre estuvo enamorado de Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Gracias por estar aquí. Vanessa, les hablaba al inicio, les decía que creo que todos en algún momento hemos tenido un amor adolescente. Este primer amor con el que soñamos. Y Vanessa fue su primer amor y también su desilusión, porque cuando él tiene que viajar, a raíz de que su mamá vive en Tarma, un abrazo para todas las personas que nos ven en Tarma, él viaja de Tarma, viene aquí a Lima porque su mamá estaba enferma, pasa un tiempo y él regresa por ese gran amor. Ese gran amor era Vanessa. Resulta que Vanessa ya estaba embarazada, tenía una familia y ahí es cuando él dice, yo me desilusioné tanto. Esto súmale, la muerte de la madre, que quienes han perdido una mamá seguramente entienden lo que yo les estoy diciendo y ahí es cuando él dijo, no, ¿sabes qué? Me voy por el camino de la perdición. ¿Qué significa eso? Voy a tomar, trabajaré, pero me dedicaré también a tomar fiesta, cuerga. Y en ese interín es que él dice, yo conozco a Reina. Y estuvo con Reina algunas veces. Justamente hay un video, yo quiero saber si tú reconoces esto, Reina, donde él dice, solo cuatro veces estuve íntimamente con ella y yo dudo ser el padre de una adolescente que tiene 13 años y que merece todo el respeto y que merece sobre todo una identidad. Y por eso y por ella hacemos el programa el día de hoy. ¿Tú reconoces estas imágenes de este hostal? Yo desperté consciente de haber pasado una noche con Reina. Fue uno de estos hoteles, no me acuerdo muy bien. Yo desperté con ropa y ella también, los cuales no me acuerdo si pasó algo o no pasó nada. ¿Que mi mamá qué? ¿Abusó de ti? ¿Te das cuenta? Yo te digo la verdad, yo siempre he sido... No es que se defienda, ¿por qué tanto usted? Yo siempre he estado borracho. Porque cuando se vio, toda la vida. Tú no te metas, a ti no te conozco, no tengo por qué hablar. ¿Quién será conocerte? Es mi esposa. Andrea, tres días hemos... Antes de viajar de Tánoma, le hemos llamado a la señora. Ya. Para poder... Él le explicó, hay que conciliar, hacer una conciliación. Y la señora lo pensó que él le estaba diciendo que retirara la conciliación. ¿Y por qué han esperado la conciliación? Él ya estaba denunciado. Ya. Él le dijo, vamos a conciliar porque no es justo, yo no me niego y te voy a pasar. Estuvimos tres días en Cerro de Paz con la señora y nos dijo, ¿cuánto están trayendo dinero? Escúchame, Vanessa, yo quiero que tú entiendas algo, mira. Yo sé, porque me lo ha explicado el equipo de investigación, sé que tú nunca estuviste más bien de acuerdo y en algún momento le empujaste a Alejandro para que él firmara... Soy madre también, Andrea. Claro. Soy madre. Y también crecí sin papá, pero como han dicho, cumple con tu responsabilidad. Y la señora le consta a su hijo, Leo, yo me he hecho pasar con un Facebook por hermana de él, le hablé al hermano, al hijo de la señora Reina. Le dije, Leo, soy hermana de Alejandro, quisiera que él se ponga a derecho. Entonces tú... Él dio su número de la mamá y su número de él. Te quiero preguntar algo, Vanessa. No, no, que pasa que ellos han querido hacer un acuerdo extrajudicial con mi hermano. Pero quiero preguntarle algo, Vanessa, porque hay algo que acabo de escuchar y que esto demuestra una vez más que las historias muchas veces se repiten y que a veces son estas mochilas que uno carga del pasado lo que finalmente te empuja a querer hacer cosas buenas por otra persona. Entonces, yo quiero que tú me digas a mí qué significa crecer sin un padre. Por favor. Es horrible, Andrea, porque en la escuela un festejo de padre no está presente. Por mí daba mi abuelito. El apellido me dio mi abuelo también. Mi papá vive, pero nunca me dio el apellido. No eres la única. Mi apellido me dio el abuelito, el papá de mi mamá. Es una larga historia, me dio. Debe ser triste porque además uno necesita la figura... Las mujeres siempre necesitamos esta protección, sobre todo cuando somos niñas, ¿no? Así es. Una figura paterna. Y ¿sabes qué? Además hay algo importante aquí. Las personas que más te van a querer, porque así debería ser la vida, es tu papá y tu mamá. Y cuando uno siente que tu padre te abandona o que tu madre te abandona, entonces tú te imaginas lo que puedes sentir cuando conoces en el camino a un hombre o a una mujer, porque estoy hablando de mujer y hombre, sentir que si no te quiso tu mamá o no te quiso tu papá, entonces ¿quién te va a querer después? Es triste esta historia, pero yo quiero decirles algo a los cuatro que están aquí. Creo que el día de hoy vamos a resolver finalmente la verdad. Vamos a saber la verdad. La verdad de una historia que ya tiene 13 años y que el día de hoy se va a cerrar. ¿Y por qué? Porque no hay nada más importante que la identidad para una persona. Hay que saber quién es tu papá. Ahora, estamos hablando de un adolescente de 13 años. Yo tengo hijos adolescentes, seguramente tú los tienes y es bien difícil. Les digo porque es un momento en el que en la etapa de la adolescencia, ustedes que son mamás de adolescentes seguramente me van a entender, viene la rebeldía, no sabes quién eres, te cuestionas todo. Muchas veces estás en contra de lo que dice tu mamá, de lo que dice tu papá. Te crees dueño del mundo, te crees dueño de la verdad, respondes mal, es difícil entenderlos. A eso súmale que no sepas realmente quién es tu padre o saber quién es tu padre, pero no tener contacto con él. El día de hoy vamos a solucionar una historia y yo les agradezco por estar aquí los cuatro. El ADN entiendo que ya está en camino. Y perdóname que te haga esta pregunta, Reina, pero quiero saber si es que estás 100% segura de que Alejandro es el papá. Sí, Andrea. No hay ninguna duda. ¿Qué te dice tu hija? Yo le he denunciado más bien por ellos, que yo estaba mal. Ella se siente... Mira, ahorita está en esa etapa donde dices, ¿no? La adolescencia. Claro. Hace 15 días tuvo una crisis, mi hermana. Estaba con que nadie me quiere, todos me odian, no puedo estudiar, no puedo aprender. Yo soy... Estaba frustrada. Claro. He hablado con ella, he hablado bastante. Yo le dije, mira, estábamos desde chiquitas, le hablo con cariño. ¿Tú eres como su mamá? Quizás de todas mis hermanas, la que más le habla, la que más les consiente soy yo. Y por eso es que a mí se me pega. Cuando ella viene, no me deja. ¿Y sabes qué, Mila, lo que estás contando? Yo le enseñé a leer, yo le enseñé a escribir, yo le enseñé a que armáramos cubitos, a que trabajáramos con base 10. Mi mamá es una persona que no ha recibido educación primaria ni secundaria, ella nunca ha pisado en un colegio. ¿Sabes leer? Ahora está aprendiendo y con esa poca educación que ella tenía, nos ha educado a nosotros 5, 7 en realidad que somos todo. Primaria, secundaria, nos hemos esforzado para tener alguna... ¿Tu mamá sabe escribir? No. ¿No sabe escribir? Apenas su firma hace y lo tacha. Eso es todo. Pero lo que ha hecho tu mamá toda la vida ha sido trabajar. Trabajar y criarlos a nosotros. Romperse el lomo y criarlos a ustedes. Y le voy a decir, porque miren la fuerza de esta mujer, miren la fuerza, la valentía y sobre todo, ¿saben qué? El amor. El amor, porque el amor te impulsa precisamente a lograr por tus hijos todo lo que tú nunca has sido. Y eso queremos los papás normalmente, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que tengan otras oportunidades. Y quiero decirles algo, porque aquí es cuando les digo que viene la fuerza de una madre para trabajar de tal manera que yo les voy a contar todo lo que lograron sus hijos gracias a ella. Gracias al esfuerzo, porque ella también ha sido mamá soltera. No es que ha tenido un hombre que la ha apoyado. No, sola. Sola. Sola ha logrado que su primer hijo, que su segundo hijo sea empresario. Su tercera hija, cosmetóloga, cajera bancaria. Su cuarto hijo, su cuarto, su cuarta hija, secretariado ejecutivo. Su quinto hijo, estudia para manejar, maquinaria pesada. Su hija está en la pre de la policía. Y la última está en primero de secundaria. Y tu primer hijo es chofer. Y todo eso lo ha logrado... Sola. Solo ella. Solo ella. Lo hizo sola por todos nosotros. Y me indigna que alguien venga y ponga en tela de juicio su honra de mi mamá. Completamente. Acá no es un tema de honra. Acá es un tema... Es un tema de... De una duda que yo tengo siempre a tu mamá le dije. Tengo esta duda. Leo sabe muy bien. A mí me han puesto para trabas. Una cosa. Ya te lo he dicho. Tú nunca has estado... Tú nunca has estado... O con mi mamá. Eso es lo que yo les he dicho. Bien claro lo ha dicho ella. ¿Qué hacen ustedes metiéndose? Nunca la ha dado la cara. ¿Qué quieres que mi mamá se defienda sola y te lo comas vivo? ¿Qué voy a comer si estoy en la justicia? Simplemente le voy a dejar... Quiero saber las dudas. Tengo la duda. ¿Por qué? Que por derecho le corresponde a mi hermana. ¿Por qué tú le subfuegan el coño? Si siempre le he dicho bien claro, le voy a dar. ¿Y por qué has esperado que te denuncien para que le des? Bien claro. La última vez que ha pasado... ¿Qué ha hecho ese dinero, como motivo? Totalmente desabandonada esa niña. Totalmente. Pero, pero... Tiene anemia. Está enferma. Tiene anemia desde cuándo. Supuestamente me iba a mandar sus frasquitos, sus análisis. Cuando yo le dije, vamos a sacar sus análisis. ¿Desde cuándo tiene anemia? ¿Sabes desde cuándo tiene anemia? Yo no vivo con ella. Desde que supuestamente tú has ido al hospital a que nazca mi hermanita, a supuestamente verla y después te has desaparecido. Nunca has estado. Bueno, por eso te digo una cosa. Y en la reunión no la ha firmado. Yo he estado sentada en la reunión. Tu mamá nunca ha puesto nada de las cosas. Si te dijo que la ha firmado, mi hermana no está firmada. Yo he estado sentado tres veces ahí. Siempre ha habido excusas. Mi mamá nunca le has notificado. ¿Por qué mientes? Tu mamá está sentada con mi hermana. Tu mamá le va a estar parado conmigo ahí en la reñez. ¿Reina, te sientes bien? ¿Quieres tomar un poco de agua? Sí, sí, sí. Por favor, que ingresa la reina. Porque ponían trabas. Ya, a ver. Vanessa. Eso no son bien mis dudas. Un segundo, Alejandro, Vanessa. Tú has tratado en algún momento de pedirle a reina, por favor, deje el juicio. Le he llorado, Andrea. Le has llorado. Le he llorado, le pedí, llorando, diciendo, tienes un hijo, tienes hijos, que mañana más tarde pueden pasar esta misma historia. Digamos que este resentimiento muchas mujeres lo van acumulando y no lo dejan ir rápidamente porque desde que tú eres mamá, y tú lo sabes porque tú eres mamá, desde que cumples todos estos ocho, nueve meses de embarazo, y te das cuenta que al lado no tienes a un hombre que además cree en ti, que más bien está dudando de la paternidad. Más allá de que él nunca haya estado enamorado de reina, para reina, él es el padre. Entonces, desde que te deja, una mujer además que está acostumbrada a dedicar la vida por sus hijos y llega una séptima hija en la misma situación, nuevamente sola y abandonada. Tú sabes lo difícil que llevar un embarazo y además enfrentar sola la vida con una hija, peor, imagínense, con siete hijos. Por eso es alucinante la historia de reina, de verdad que es una historia de empuje, que nos demuestra que las mujeres cuando queremos algo lo podemos hacer, que nada nos detiene. Entonces, es lógico, ella dice, nunca quisiste a mi hija, nunca creíste en mí. Y lógicamente todos los hijos que la acompañan a reina y que están orgullosas de lo madre poderosa que es, están aquí paradas porque creo que el hecho de que ella no sepa escribir y leer, la ven los hijos vulnerables. Y por eso dice, él se la va a comer viva. Justamente por eso. Por eso es. ¿Cómo la voy a dejar que vaya sola al Poder Judicial si mi mamá no está? No sabe, le va a convencer. Estaba tu hermano. Mi hermano es otro igual. Mira, él habla una cosa y después te dice otra. Y al final, al final, escúchame, ¿por qué estaba mi hermano de acuerdo contigo? Porque tú le has dicho, mira, aquí te doy 300 soles y convéncele a tu mamá que retire la denuncia. Le dijiste esto. No, 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 ella me pidió 2.000 soles. Ya, a ver. 2.000 soles. La deuda era de 3.000. Una pregunta. Y yo todavía le dije, no me puedo acalmeñar. Reina, dame un segundo. Reina, ¿cuál es tu sueño? Porque tú te has dedicado la vida a cumplir los sueños de tus hijos. ¿Cuál es el tuyo? Una mujer además que está acostumbrada a dedicar la vida por sus hijos y llega una séptima hija en la misma situación, nuevamente sola y abandonada. Tú sabes lo difícil que es llevar un embarazo y además enfrentar sola la vida con una hija, peor, imagínense, con siete hijos. Por eso es alucinante la historia de Reina. De verdad que es una historia de empuje que nos demuestra que las mujeres cuando queremos algo lo podemos hacer, que nada nos detiene. Entonces es lógico, ella dice, nunca quisiste a mi hija, nunca creíste en mí. Y lógicamente todos los hijos que la acompañan a Reina y que están orgullosas de lo madre poderosa que es, están aquí paradas porque creo que el hecho de que ella no sepa escribir y leer, la ven los hijos vulnerables. Y por eso dice, él se la va a comer viva. Justamente por eso. Por eso es. Entonces, ¿cómo la voy a dejar que vaya sola al Poder Judicial si mi mamá no está? No sabe. Le va a convencer. Estaba tu hermano. Si mi hermano es otro, igual. Mira. Miren cómo piensa. Él habla una cosa y después te dice otra. Reina, dame un segundo. Escúchame, ¿por qué estaba mi hermano de acuerdo contigo? Porque tú le has dicho, mira, aquí te doy 300 soles y convéncele a tu mamá que retire la denuncia. Le dijiste esto. No, no, no. Ella me pidió 2,000 soles. Ya. 2,000 soles. La deuda era de 3,000. Una pregunta. Y yo te voy a elegir. No me puedo acalmeñar. Dame un segundo. Reina, ¿cuál es tu sueño? Porque tú te has dedicado la vida a cumplir los sueños de tus hijos. ¿Cuál es el tuyo? Seguiré cumpliendo los sueños de mis hijas. Pero tú también tienes tu propio sueño. Sí. ¿Hay algo que tú quieras hacer por tu vida que además le pueda generar orgullo a tus hijos? Sí, sí. Que siempre hay apoyos en Andrea. ¿Pero qué? Cualquier apoyo. Bienvenidos, Andrea. Sí, Andrea. ¿Te gustaría ser una mujer profesional? También, ma. También, Andréita. Me gustaría ser. Sí, se logra. Andrea. Tú puedes lograrlo todo. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué pasó? Porque escuchen lo que te voy a decir. Mira, nos hemos comunicado inmediatamente. El equipo de producción se comunica con el Ministerio de Educación y se va a poner en contacto contigo el Ministerio de Educación para derivarla, según la región, evidentemente, en Cerro de Pasco, para el programa de alfabetización. El que tú mereces para que tú puedas aprender a leer y escribir y después cumplir todos los sueños que vengan para ti, que seguramente son muchos. Sí, Andrea. ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Sí, Andrea, estoy bien. Estamos hablando de una adolescente de 12 años, ¿no, Reina? Sí, 12. ¿Cuándo cumple 13 años? En noviembre, el 29. En noviembre del 29 cumple 13 años. Ella está aquí, evidentemente ha venido con su mamá. ¿Tú vives a Camila? Sí. Entonces, tu mamá ha venido con tu hermana. Han venido las dos desde Cerro de Pasco y la adolescente, la hija de Reina, está en otro lugar privado, en otro camerino y ella está ahí, está esperando lo que sucede el día de hoy. Y evidentemente cree en su mamá y lo más importante es que ella tenga la identidad. Si bien un juez ya determinó a raíz de una demanda de filiación que le entabla Reina Alejandro, que por eso para la ley Alejandro es el papá, de hecho hay unos devengados de 10 mil soles que han quedado pendientes. Alejandro estuvo preso aproximadamente unos 10 días a raíz de, bueno, por no cumplir la pensión de alimentos y luego tuvo que pagar un monto de 12 mil soles para poder salir, porque si tú no pagas, no fraccionas parte de ese monto, te quedas preso. Esa es la realidad, pero él aún sigue debiendo más de 10 mil soles. El día de hoy vamos a conocer la verdad de esta historia. Reina, ¿tú estás segura de que Alejandro es el papá de tu hija? Sí, sí. Aparentemente, cuando uno ve, muchos de ustedes nos preguntan por el ADN y yo siempre les digo la verdad. La verdad es que no tengo ni la menor idea de qué es lo que hay en este sobre. Y aquí es cuando nosotros abrimos el sobre y junto a ustedes que están viendo el programa, revelamos todo lo que está pasando. Y aquí es cuando revelamos la verdad, porque lo que buscamos a través del programa es la verdad. Y la verdad es una sola cuando se trata de la ciencia. ¿Es Alejandro o no es el papá? Vamos directamente al video de Laboratorios Violines. Yo siempre cuando abro el sobre, la verdad es que me veo la verdad. Me vengo preguntando muchas cosas. Algo que me pregunto normalmente es cómo un hombre que duda, igual puede permitir, más allá de lo que está diciendo Alejandro, que esta duda te aleje de una persona que podría ser tu hija. Yo no sé, Alejandro, tú, tú piensas con Vanessa, ustedes conversan, dicen qué pasaría si es mi hija, cómo está, será, no será, qué piensas tú cuando estás solo. Andrea, mira, para llegar a todo esto, las dudas fueron creciendo a raíces que me alejaban. Ya. Me cerraron oportunidades, incluso yo siempre dije, no, si es mi hija, una hija nunca se niega, para adelante. Claro, pero tú has pedido un examen de ADN. Yo lo pido. ¿Tampoco es que, digamos, tú estabas seguro de que es tu hija? Yo las dudas. ¿Hasta ahora no sabes? Hasta el día de hoy tengo dudas, dudas, y como dije, no, ella es la niña, no tiene lo que hacer de nada. ¿Tú has visto alguna vez, Vanessa, porque tú, tú, como pareja de Alejandro, lo has visto alguna vez sensible, lo has visto quebrarse, decir? Sí, André. Cuéntame eso. Sí, preocupado, decía, ¿qué pasa? No, es que, este, no sé si la plata que estoy dando será para ella o no será. Ya, pero pensar en eso es bastante... No, estaré dando mi plata, mentira. Pero, Vanessa, a ver, tú como mamá que eres... Pero, para adelante, le digo. Pero, Vanessa, yo no te estoy hablando de la plata, yo te estoy hablando de los sentimientos, porque más allá de que esta plata, además, llega a manos de la mamá, la mamá es la que se ha fajado aquí durante todo este tiempo manteniendo solas, fíjese la verdad. Yo te estoy hablando de los sentimientos, del hecho de que, es que no puedo, no me imagino, tú como mamá me entiendes, yo no puedo entender cómo una persona, padre o madre, cómo uno puede vivir, o sea, va pasando la vida, puedes comer, almorzar, puedes comer, compartir con tu hijo, ¿es hija o hijo? Hija. Con tu hija, ¿no? Disfrutar de la vida, lo normal, vivir, ahí está, vivir, respirar, lo que nosotros hacemos normalmente. Claro, claro. Pero, ¿cómo no pasa por tu mente, de repente decir, oye, mi hija tiene 12 años, realmente es mi hija, no poder dormir en la noche, tú lo has visto? Sí, preocupado, sensible, llorando a veces. ¿Así lo has visto así? Sí, Andrea. ¿Y qué le dices? Le digo, para adelante, Alejandro. No, yo a veces salía a favor de la señora, decía, es tu hija, yo crecí, tú sabes que yo crecí sin papá. Y yo le decía, para adelante, Alejandro. Sí, pero hay un, tú la ves parecida, ¿se parece? Sí. Sí, se parece. Vamos ahora sí al resultado del examen de ADN, que para eso justamente hemos venido. La identidad de una niña, de un adolescente ya, el amor de un padre. Todo eso se va a resolver el día de hoy con el resultado de un examen de ADN y con la confianza, sobre todo de las personas que están aquí. Y yo te agradezco, Alejandro, por haber confiado en nosotros, porque es Alejandro el que nos busca, a Vanessa, porque es su esposa, lo quiere el amor de la infancia, que lo acompaña hasta el día de hoy, después de tantos años, ¿no? De todo lo que ha pasado en la vida. Pero está aquí, está aquí apoyándolo, también de reina, una mujer sumamente trabajadora, que ha logrado sola sacar a sus hijos adelante, pese a no saber leer ni a escribir. Una mujer valiente, con agallas, sobre todo con mucho amor a sus hijos. Y Mila, que es su otra hija, que ha venido aquí a acompañarla, que la ve a la mamá vulnerable y que ha dicho, no mamá, yo voy a estar aquí contigo enfrentando esta situación. Y un adolescente de 12 años que está en nuestros camerinos esperando el resultado que hoy ustedes van a conocer. Le voy a volver a hacer la última vez la pregunta. Reina, ¿tú estás completamente convencida de que Alejandro es el papá? Sí, sí, Andrea. ¿Sí? Sí. Bueno. Y lo que revela el resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Que por favor el paramédico esté atento. El señor de seguridad también. Y la idea es que todos se sientan aquí cuidados. Reina, espíritu, verán, es la mamá, como ya se los he dicho. Y una vez más, yo les voy a decir lo que nos mueve. Lo que nos mueve a hacer el programa es la identidad, la identidad y el derecho que tiene un adolescente, en este caso de tener un padre, una pensión de alimentos y sobre todo el amor. El amor, el amor, saber que tu papá está ahí. Y que el día de hoy puede que tengas al fin esa relación que tú estás buscando. O que se vaya construyendo poco a poco, porque así es la vida también. Tampoco se trata, esto no es una novela, estas son historias de la vida real. Y el amor también se va construyendo poco a poco, sobre todo cuando han pasado muchos años. Y yo espero que el día de hoy el resultado sea, de verdad se lo digo, positivo. Así que voy a leer ahora sí los resultados. Y lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Manny Alejandro Zurita Velásquez Sí es el padre. A 12 años. Sí eres el papá. ¿Habías dudado? Sí. Lo confirmaste. Lo que creo que tenemos que pensar en este momento es más bien el adolescente de 13 años. Creo que ella es lo más importante. No, no creo, estoy segura que es lo más importante en este momento. Y por eso quiero decirles también que con el programa le vamos a dar apoyo psicológico junto a la doctora Marisol Pinedo, porque creo que es lo que ella necesita en este momento. Está con nosotros el conciliador José André Chumá. Buenas noches, conciliador. Muy buenas noches, Andrea. ¿Qué hacemos hoy? En este caso, secundando lo que tú has indicado, un apoyo psicológico va a ayudar a estas familias a encontrar un punto de sosiego. La pensión de alimentos ya está ordenada vía judicial. Exhortaremos al amigo a cumplir el pago que tiene de lo pendiente. Y de ser el caso de estar de acuerdo ambos el día de hoy, podremos fijar un régimen de visitas que pueda de alguna manera fijar nuevos parámetros y que al fin la calma entre ambas familias pueda llegar el día de hoy. A ver, conciliador, yo le voy a pedir algo. Usted que sabe de estos temas y sabe cómo manejarlos, quizá podría reunirse con la adolescente que está aquí y preguntarle a ella, porque ella puede decidir, y preguntarle a usted si es que realmente quiere ver a su papá. De repente no quiere, de repente sí. Y acá no se le obliga a nadie. Ella puede decidir a este edad. Hay una cosa, Andrea. Entonces, dime, dime. ¿Cuántas dejas registrar sus papeles? Él no la ha firmado. No está registrado. Ok, pero ¿tiene que firmar a la niña? ¿Es necesario? ¿O ya contra el juez lo obligó? ¿O es un tema de dignidad también y de amor hacia su hija? Claro. Como ya hay un proceso judicial, ya basta en este caso los parámetros de la sentencia. Pero de repente entiendo que lo que quiere reina es que tú vayas y que tú firmes, además. Que tú lo hagas. Tú lo vas a hacer. Falta registrar. Falta registrar. Yo puedo ver eso. Tú lo vas a hacer. Ok. Entonces, vamos a hacer que el conciliador hable con la hija de reina, con tu hija, y vea si es que quiere ver. Andrea, yo también quiero pedir que realmente, como dicen, yo soy el padre y tengo derecho a visitarle. Tengo derecho a visitarle porque ella, cuando yo fui el año pasado, me viene a corretear con lo que sea. Escúchame, yo te entiendo y yo sé a lo que vas. Por eso tenemos que respetar que es una adolescente de 12 años, ya no es una bebé. Ella puede decidir. Y peor aún, les estoy diciendo que es una adolescente que, lógicamente, en este momento está encontrándose ella misma, sabiendo quién, tratando de entenderse ella. Y está en una etapa también rebelde, como muchos adolescentes, lo sé, soy mamá de adolescentes, y yo sé lo que les digo, y seguramente ustedes que son mamás de adolescentes también me entienden. No es una etapa muy fácil que, digamos, que los papás tenemos que aprender a manejar y que los hijos no entiendan que nosotros somos sus enemigos, que ellos no son los dueños del mundo y que nosotros lo único que estamos buscando para ellos es lo mejor. Por eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Y para eso está el conciliador y la doctora Marisol Pineda. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Vanessa. Gracias también, Alejandro. Gracias, Reina. Muchas gracias. Me encantó conocer, pero es una gran mujer. Gracias. Gracias por la gran lección que nos ha dado el día de hoy. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.